Soy César Aldama, esto es el Minuto del Ángel. Volvió a surgir el nombre de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, pero pareciera que no nos queremos enterar o que ya no es tan relevante. En diciembre, la propia congregación presentó un informe, una especie de mea culpa, en el que admitieron que 33 sacerdotes suyos abusaron de 175 niños y que su despreciable fundador Marcial Maciel abusó de 60 de ellos. Santiago Nieto dio a conocer que hay una denuncia por posible lavado de dinero cometido por los también conocidos como Millonarios de Cristo, y por ahí salió a reducir la ex primera dama. ¿Se acuerda usted de Marta Sagún? Ella fue su tesorera en Guanajuato. Para colmo, el activista y ex sacerdote Alberto Atier reveló en una entrevista que otro personaje oscuro de la iglesia mexicana, Norberto Rivera, le llegó a ofrecer un obispado con tal de que dejara de investigar la podredumbre de Maciel. Parece que no nos importa la impunidad que aún hoy cubre a estos embaucadores con sotanas que siguen teniendo el poder de influir en miles de familias directamente o a través de sus más de 170 colegios y 9 universidades. Opina.